como están bienvenidas de nuevo este su canal yo soy luisa para las que no me conocen para las que están por primera vez aquí bienvenidas espero y este canal y su contenido sea de su agrado y no se me vaya sin suscribirse para mis chicas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y como ya se dieron cuenta chicas ese es el modelo que vamos a aprender a hacer el día de hoy es un zapatito muy fácil de hacer pero muy elegante este quedaría perfecto como para un bautizo está perfecto ustedes pueden no poner lo que es este lo que es la agarradera del tobillo y dejarlo así y simplemente este hacerlo a su gusto yo sencillamente les doy la idea ustedes este hacen lo hacen como ustedes más les guste bueno entonces sin tanto blablabla vámonos a la lista de materiales en esta ocasión chicas yo voy a ocupar esta hilaza es hilaza mercerizada es número 6 y es de la línea omega cada bollito trae 70 gramos voy a seguir ocupando este voy a ocupar un gancho 1.75 milímetros y voy a ocupar un botón en mi caso yo le puse una perla aquí la pueden ver y nuestras tijeras nuestra aguja lanera para perder este los hilos ahora sí vámonos al paso a paso vamos a empezar haciendo la suela vamos a empezar haciendo 21 cadenas es la misma suela de yara 1 2 3 4 5 así hasta tener un total de 21 cadenas una vez hecho las 21 cadenas vamos a empezar a trabajar en la primera en la segunda en la tercera en la cuarta cadena y vamos a hacer dos puntos altos en ese mismo punto tenemos el primero y el segundo ahí está sin contar estas tres cadenas que se forman aquí están los dos puntos altos vamos a continuar haciendo puntos altos hasta llegar al otro lado de esta manera hasta llegar a este punto entonces vamos a continuar haciendo puntos altos una vez perdón una vez que hayamos hecho los puntos altos en total tenemos 16 puntos altos en el último punto que nos queda vamos a hacer cinco puntos altos en ese mismo punto aquí está entonces tenemos el primero el segundo el tercero el cuarto y último punto vamos a continuar dando la vuelta para hacer 16 puntos altos de esta manera entonces tenemos 2 vamos a hacer 4 puntos altos más para tener un total de 16 puntos altos y en una vez que hayamos hecho los 16 puntos altos en el último punto que nos queda vamos a hacer dos puntos altos 1 y 2 y vamos a cerrar en la primera la segunda en la tercera cadena vamos a cerrar con un punto deslizado y tenemos terminada la vuelta número 1 vamos a empezar la vuelta número 2 vamos a hacer un medio una cadena esta cadena ya nos cuenta como un primer punto o sea es un medio punto es esa cadena marquenla para que no se les pierda en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de medios puntos en el segundo en el siguiente punto vamos a hacer igual un aumento de medios puntos estos dos aumentos quedaron justo en los dos puntos altos que se formaron cuando empezamos la vuelta la primera vuelta bueno después de los dos aumentos vamos a hacer siete puntos bajos uno o medios puntos como les digo yo aquí está 1 2 3 4 5 6 7 medios puntos y perdón no es como les digo yo es es otra manera de decirle al punto bajo punto bajo o medio punto dos puntos medios altos tenemos el primero y el segundo siete puntos altos uno 1 2 3 4 5 6 y 7 continuamos con 5 aumentos de puntos altos tenemos 1 2 2 4 y 5 aquí están nuestros 5 aumentos de este lado aquí los pueden ver y vamos a continuar haciendo de este lado lo mismo que hicimos aquí siete puntos altos dos puntos medios altos siete medios puntos y les digo lo que sigue una vez que hayamos hecho lo demás que eran siete puntos altos dos puntos medios altos y siete medios puntos en estos últimos dos puntos que nos quedan vamos a hacer dos aumentos de medios puntos como lo hicimos al empezar la vuelta este punto este punto que se ve aquí es el punto deslizado de la vuelta anterior ahí vamos a hacer otro medio punto aquí se ve aquí se ve siguiente punto en este punto siguiente punto en este punto vamos a hacer un aumento cuatro 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 aumentos cuatro aumentos ahí lo pueden ver vamos a continuar con puntos altos hasta llegar a los aumentos hasta llegar a este punto vamos a hacer puntos altos en total son 16 puntos altos chicas una vez hecho los 16 puntos altos chicas vamos a continuar con 10 aumentos de puntos altos tenemos el primero el segundo el segundo y aquí están dos aumentos vamos a hacer 8 aumentos más para tener un total de 10 aumentos en esta vuelta una vez hecho los 10 aumentos chicas aquí están aquí los pueden ver ustedes vamos a hacer 17 puntos altos para llegar al otro lado tenemos 1 2 así hasta tener un total de 17 puntos altos bien una vez que hayamos hecho los 17 puntos altos chicas vamos a hacer 4 aumentos de puntos altos tenemos 1 2 3 y 4 4 ese es el punto deslizado de la vuelta anterior ahí vamos a hacer un punto alto y vamos a cerrar en la primera en la segunda en la tercera cadena con un punto deslizado y tenemos terminada la vuelta número 3 chicas la cuarta vuelta y última vamos a hacer una cadena y vamos a hacer medios puntos por toda la vuelta solamente chicas como les decía ya tenemos la vuelta de medios puntos procuren ustedes no apretar mucho esta vuelta para que no les quede encogido porque son los mensajes que siempre me dejan que les queda muy encogido es por esa razón porque están ajustando mucho esta parte y cuando ustedes entonces y cuando ustedes amolden nunca estiren hacia el frente ya se los he dicho en el anterior vídeo siempre hacia los lados y con sus yemas de los dedos apachurren los puntos para que les queden bien amoldados y les quede bien planita la suela bueno dicho esto aquí chicas una recomendación como lo hemos hecho hemos cerrado en la cadenita casi siempre en la cadenita por esta ocasión no lo vamos a hacer directo sobre estas dos cadenitas que están aquí así porque quiero disminuir un punto ahora vamos a hacer una cadenita y vamos a hacer medios puntos pero solo tomando la hebra trasera tenemos se nos forman dos hebras para mí la hebra delantera es esta la que está mirando hacia mí y la hebra trasera es esta esta de acá esta es la delantera entonces vamos a tomar la hebra trasera y vamos a hacer esta vuelta de medios puntos como se presentan los puntos bien chicas igual aquí no vamos a cerrar dentro de la cadenita vamos a cerrar directo acá con un punto deslizado para tener un total de 70 medios puntos como les dije tenía que disminuir un punto para que me queden los 70 bueno entonces vamos a continuar bueno vamos a hacer cuatro cadenas 1 2 3 4 cadenas vamos a hacer un punto alto en ese mismo punto un punto alto vamos a saltarnos 1 2 en el tercer punto vamos a hacer un punto alto una cadena en ese mismo punto un punto alto nos saltamos 1 2 nos saltamos 1 2 en la tercera cadenita vamos a hacer un punto alto una cadena un punto alto esta secuencia es la que vamos a hacer por toda la vuelta chicas así un abanico con una cadena de separación listo chicas tenemos que tener 23 abanicos así le voy a llamar yo y vamos a hacer lo siguiente nos quedan 1 2 pues tres puntitos ok vamos a cerrar en la primera en la segunda en la tercera cadena vamos a cerrar con un punto deslizado 1 2 listo vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer tres cadenas 1 2 3 cadenas en el punto de la cadena vamos a hacer un punto alto y vamos a cerrar una cadena vamos a hacer un punto piña pero de dos puntos el punto piña se hace así vamos a hacer un punto alto y no lo terminamos agarramos lazada hacemos otro punto alto y no lo terminamos cuando los tenemos cuando tenemos los tres las tres pestañas estas de aquí cerramos con un punto deslizado hacemos lo mismo nos pasamos al siguiente punto hacemos un punto no lo terminamos hacemos un segundo punto alto y no lo terminamos cuando tenemos las tres pestañas cerramos todo junto una cadena hacemos otro punto piña de dos puntos altos y nos tiene que quedar algo así nos pasamos al siguiente punto una cadena tiene que ser una cadena de separación de punto piña a punto piña así vamos a hacer en total siete tenemos tres vamos a hacer tres puntos piñas separados de una cadena y les digo lo que sigue listo chicas perdón van a ser ocho contando este tenemos uno dos tres cuatro cinco y tres son ocho vamos a hacer una disminución de punto piña de la siguiente manera vamos a hacer un punto piña aquí えーase cerramos una cadena no vamos a hacer otro ahí vamos a ser en el siguiente abanico de la vuelta anterior vamos a hacer otro punto pía aquí así ahí tenemos una disminución se fija bueno entonces vamos a continuar vamos a hacer tres puntos piñas normales una cadena no se deja así vamos a hacer dos puntos piñas más de estos para tener un total de tres o sea que vamos a hacer este y este para que sean los tres puntos piñas que ocupamos aquí en el frente una vez hecho los tres puntos piñas después de la disminución que aquí está aquí están los tres puntos piñas vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la disminución vamos a hacer un punto piña en este lado ahí y cerramos una cadena en el siguiente punto el otro punto piña y ahí tenemos la disminución esto mismo que hicimos de este lado aquí está ok entonces vamos a continuar con los puntos piñas restantes haciéndolos normal así así entonces tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 tenemos que tener 8 puntos piñas y listo terminamos la vuelta número 2 y vamos a cerrar en este punto chicas en este punto chicas aquí no en las cadenitas en el punto este de aquí ahí vieron bueno ahora va al punto de en medio del punto piña de esta manera y vamos a hacer 1 2 3 4 cadenas y un punto alto en este mismo punto como lo hicimos en la vuelta en la primera vuelta nos vamos a ir vamos a hacer 8 abanicos de estos así vamos a hacer 8 perdón chicas van a ser 7 1 2 3 4 y 3 son 7 porque vamos a hacer una disminución aquí para que nos vaya dando la forma y así en el siguiente abanico vamos a hacer un punto alto así entre abanico entre punto piña que hicimos de la vuelta anterior ya ven que hicimos una cadenita agua y ahí vamos a hacer otro punto alto así nos lo terminamos y cerramos ahí tenemos una disminución entonces vamos a continuar haciendo los tres puntos piñas que tenemos aquí vamos a hacer los tres abanicos de esta manera una cadena y el abanico así vamos a hacer este igual bien una vez que hayamos hecho nuestros tres abanicos en este lado vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado entre el punto piña vamos a hacer una disminución entre el punto alto vamos a hacer ahí tenemos y cerramos y vamos a terminar la vuelta con 7 abanicos de esta manera entonces vamos a terminar la vuelta chicas bueno chicas nos tiene que ir quedando algo así miren así bien cookies bueno vamos a continuar con la siguiente vuelta y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer tres cadenas una dos tres cadenas vamos a hacer un punto alto y lo cierro una cadena y el punto piña nos pasamos al siguiente punto y hacemos lo mismo los puntos piña como ya se los he dicho con una cadena de separación de esta manera vamos a hacer en total cinco chicas contando estos estos dos entonces vamos a hacer tres más para decirles lo que sigue bueno una vez que hayamos hecho los cinco puntos piña 1 2 3 4 5 vamos a hacer en el siguiente igual un punto piña pero un poco diferente bueno aquí tenemos uno en vez de hacer una cadena de separación vamos a hacer tres 1 2 3 y vamos a hacer un medio punto en la primera cadena que está aquí aquí vamos a hacer un medio punto así para que nos quede un piquito y continuamos haciendo el punto piña normal ahí está la única diferencia fue para que nos quede un piquito así como un adorno bueno en el siguiente punto vamos a hacer una disminución aquí vamos a hacer en el abanico así ahí está nos pasamos al siguiente punto acá en donde hicimos la disminución de la vuelta anterior en el puro medio ahí vamos a hacer vamos a terminar la disminución y listo y vamos a continuar haciendo los puntos piña pero con las tres cadenas de separación 1 2 3 cadenas el medio punto en la primera cadena así nos pasamos al siguiente aquí para hacer los dos puntos esto es lo que vamos a hacer en estos tres en estos dos abanicos que tenemos aquí vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a hacer la disminución aquí está la disminución de la vuelta anterior ahí voy a hacer el primer punto no lo terminó me pasó al siguiente abanico y aquí los voy a cerrar juntos listo y voy a continuar voy a hacer un punto piña con el piquito como lo hicimos del otro lado 1 2 3 el medio punto listo y voy a terminar la vuelta con 5 5 puntos piñas sin el piquito chicas con una sola cadena de separación ok porque es donde nosotros vamos a hacer lo que es el empeine o como se llama esto entonces los piquitos nos van a salir sobrando pues entonces por eso no queremos hacer los puntos piñas con los piquitos entonces vamos a hacer vamos a terminar esta vuelta chicas bueno chicas nos tiene que haber quedado algo así se fijan cómo formamos la parte de enfrente miren qué cookies bueno entonces aquí en mis hermosas ya vamos a cortar el hilo y lo vamos a pegar en este punto donde no hicimos los piquitos cuídense que dejamos 5 y 5 de este lado entonces vamos a continuar chicas otra cosa si ustedes quieren lo pueden dejar así como está y nada más le hacen lo que es la corredita de acá como lo hice en este zapato pero solamente no van a tejer ustedes los piquitos los tejen normales y este y hacen una vuelta de medios puntos y ya cuando hacen la vuelta de medios puntos es donde hacen ustedes esta agarradera este fue lo pero es el mismo zapato el mismo el mismo diseño y todo nada más que yo le quise hacer la otra parte nada más chicas como ya se los he dicho yo anteriormente siempre empiecen con el pie derecho siempre entonces les voy a dar las indicaciones para el pie derecho ustedes van a empezar haciendo los abanicos normales 4 cadenas y el punto y el abanico esto esto lo van a hacer tanto en el pie izquierdo como en el derecho ahorita les voy a decir cómo van a hacer ustedes la corredita ok bueno entonces esta vuelta tenemos que hacer 10 abanicos de estos y les digo lo que sí bien chicas aquí tenemos ya lo que es este los 10 abanicos para el pie derecho estas son las instrucciones para el pie derecho van a hacer una 2 van a hacer en total 20 cadenas contando estas dos vamos a hacer 18 más para tener un total de 20 cadenas una vez que hayamos hecho las 20 cadenas chicas vamos a contar 1 2 3 en la cuarta cadena vamos a hacer un punto alto y nos queda formado un abanico una cadena en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto y nos queda formado un abanico vamos a hacer vamos a contar 1 2 en el 3 en la tercera cadena vamos a hacer un abanico 1 2 en el tercero en la tercera cadenita un abanico estas son las instrucciones para el pie derecho 1 2 3 ese es el primero que ustedes tienen que hacer siempre el derecho así una vez que ustedes hayan terminado la tira de de abanicos van a continuar aquí haciendo lo que es el punto piña de esta manera van a hacer 3 cadenas 1 2 3 cadenas y van a hacer el medio punto para hacer lo que son los piquitos y van a continuar haciendo los puntos piña así por toda la vuelta hasta que lleguen a este punto ok bueno ya hicimos ya de las instrucciones para el pie derecho vamos a seguir con las instrucciones del pie izquierdo que es el que estoy haciendo me voy a deslizar al abanico me voy a deslizar al abanico en medio aquí y voy a hacer 1 2 3 cadenas voy a hacer un punto alto 1 2 3 cadenas el medio punto y continúo haciendo el punto piña esto lo vamos a hacer tal cual lo dije en el pie izquierdo perdón derecho lo vamos a hacer aquí vamos a continuar haciendo los puntos piñas en total 10 1 2 3 dando el acabado del piquito es lo único así esto lo vamos a hacer por toda la vuelta hasta llegar a este punto para hacer lo que es la correa chiquillas una vez que nosotros hayamos terminado toda la vuelta de los abanicos aquí voy a cortar el hilo de esta manera y voy a poner voy a amarrar el hilo ahí mismo donde empezamos ahí lo voy a volver a amarrar para hacer la correa vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el pie derecho 20 cadenas y los abanicos o sea no hay cambios aquí ni nada nada más es la posición de donde vamos a poner el botón 1 2 3 4 así hasta tener 20 cadenas ya saben después de las 20 cadenas 1 2 3 en la cuarta cadena empezamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el en el otro pie en el derecho o sea como les he dicho no cambia absolutamente nada 1 2 en la tercera entonces así vamos a terminar esta vuelta una vez que ustedes hayan terminado la vuelta van a deslizar en él aquí en la cadenita de aquí donde cortamos ahí vamos a deslizar una vez que ustedes este hayan terminado la vuelta de la correa como les dije deslizamos en el punto donde cortamos la hebra vamos a hacer este voy a hacer una cadena voy a girar voy a poner este hilo que corte ponerlo para este lado voy a hacer dos medios puntos permítenme esa es la manera que yo pierdo las hebras voy a hacer medio punto otro medio punto dentro del abanico y voy a hacer una dos tres cadenas y quito aquí está la primera cadena que hicimos vamos a hacer el medio punto aquí ahí está el piquito y vamos a continuar con los medios puntos 1 2 el piquito 1 2 3 cadenas el medio punto para formar el piquito voy a continuar con 1 2 el piquito 1 2 3 y así chicas lo vamos a hacer por toda la vuelta 2 puntos y el piquito y 2 puntos y el piquito para que nos vayan quedando los mismos piquitos que hicimos aquí nos vayan quedando acá una vez que ustedes hayan terminado toda la vuelta de los piquitos de medios puntos y los piquitos van a darse la vuelta por este lado y van a hacer medios puntos van a cerrar aquí y cortan su hebra y la pierden chicas nos tiene que haber quedado algo así yo ya puse el botón ustedes no se preocupen chicas si al momento de hacer lo que es la corrida les queda abierta no se preocupen eso es lo que mi intención desde que se vea así como que abierto aquí arriba así y quede como que en forma así como que de flor no sé así que se abre bueno esa es mi intención entonces ustedes no se preocupen como les digo si les queda abierto lo que es la parte de arriba es lo que me gusta entonces la parte de aquí abajo pues sencillamente si va a ajustar lo que es el pie del bebé de la bebé perdón vamos a hacer bueno así es como nos tiene que ir quedando bueno como nos quedó porque en sí el zapato ya está terminado ya nada más nos falta hacer el el acabado que yo le puse punto cangrejo aquí lo pueden ver ustedes y yo le puse estos adornitos les recomiendo que los adornos no sean muy grandes para que el punto no pierda la vista este adornos chiquitos o si lo pueden dejar sin nada también se ve perfecto porque por el punto que nosotros le hicimos acá arriba y lo que es la perla si ustedes pueden conseguir la perla como botón muchísimo que mejor porque saber mucho más bonito y elegante el zapato bueno entonces vamos a continuar con el decorado del zapato así como les digo nos tiene que haber quedado nuestros zapatos vamos a hacer el punto cangrejo y ya saben que yo casi a todo le doy ese acabado porque pues me gusta ese punto voy a hacer un punto deslizado en el gancho y voy a ubicar el punto los puntos estos de aquí abajo donde quedaron las cadenas sueltas ahí voy a empezar a trabajar el punto cangrejo si ustedes tienen otro punto chicas adelante lo pueden hacer como les digo a mí me gusta hacerlo así o lo pueden dejar como como ustedes gusten entonces vamos a hacer el punto cangrejo ya les he dicho cómo se hace aquí no hay pierde chicas y así nos vamos a ir tomando solo las cadenitas para hacer el punto y así vamos chicas tiene que ir quedando así se fija bueno entonces vamos a terminar nuestro zapato chicas pues nos debió haber quedado algo así ya vieron están bien sencillitos pero a la vez elegantes están muy muy fáciles chicas esto mide nueve centímetros aproximadamente es para un bebé de cero a tres meses este dependiendo del tamaño del pie del bebé bueno chicas este las quería invitar a las chicas que me dicen siempre que son principiantes este hice un canal para todas esas chicas que son principiantes y que apenas se inician en este mundo del tejido este en la cajita de información les voy a dejar el link del canal ese también es mío ahí les voy a enseñar pues lo básico que debes de saber en el tejido y también les voy a hacer otros otros vídeos tutoriales allá más fáciles que los que nosotros hacemos aquí que para mí pues es un poquito más avanzado este todavía no tengo contenido en esta semana en próxima semana voy a empezar a subir contenido a ese canal chicas espero este se unan a ese canal bueno chicas este las dejo no sin antes desearles un lindo día que diosito me las bendiga y recuerden que las quiero mucho y muchas gracias por el apoyo y por siempre estar aquí con un comentario dejando su su huellita del amor este muchas gracias mis chicas este no se les olvide de suscribirse si son nuevas suscríbanse al canal comenten compartan activen la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un vídeo les llegue la notificación a ustedes chicas ahora sí mis hermosas este un abrazo para todas y un beso y y y